A mí nunca me gusta opinar con la billetera de otro, para arrancar, porque es muy fácil. Y después pasa esto, lo que creo que muchos lo han planteado durante la mañana, esto de... O sea, si a vos te va mal, te pueden echar cuando se les canta la gana, pero si, digamos, para vos te va mejor, en vez de irte mal, te va mejor, con una oferta mejor, no te podés ir cuando se te da la gana, digamos. O sea, eso es ser un tipo de fútbol, bancarte las malas y comerte las buenas. O sea, ah, no, me la trago porque no puedo. No, lo que pasa es que rescindir cualquier contrato está mal. Bueno. O sea, no es que esté bien que te eche el... No es que esté bien que lo hayan hecho. Tendría que haber sido otro. Está mal, está pésimo. Porque hoy es un contrato, hay un compromiso. Y tiene que seguir siendo el técnico. Lo que pasa es que... No, bueno, pero que asumiste un compromiso y te la tenés que bancar. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol, como lo conocemos nosotros y como lo vivimos nosotros, nos lleva justamente a que el entrenador a veces hasta renuncie de un paso al costado porque se da cuenta que la situación no la puede manejar. Pero no significa que esté bien eso. Como no está bien lo otro. Si vos asumiste un compromiso de estar, no te podés ir, aunque sea por plata. Sí, yo siempre, yo en esto he sido muy claro, sí, muy claro. Tengo una impresión. Siempre, no creo que nadie anteponga ni trabajo, ni amor por un club, ni nada a la familia. Y lo económico es muy importante para una familia. Entonces casi siempre defiendo lo económico. Salvo en dos oportunidades. Cuando pasó lo de Matías Suárez y ahora con lo de Medina. Por el momento. Chicos, chicos, la Dani Díaz se fue hace cuatro semanas. Era entrenadora de Belgrano, ¿no? Obviamente, van a poner que el fútbol femenino no es lo mismo que el masculino. Se fue faltando una semana para que Belgrano saltara a la cancha. Y se fue a River. Se fue a River. A River, obviamente, un contrato profesional mucho más importante. Primera entrenadora, mujer que dirige en River, obviamente. Sí, ganaba por todos lados. No, apareció Maxi Luján. Maxi Luján con un proyecto de club. De fútbol femenino de Belgrano tiene un proyecto. Y Maxi Luján es el técnico. Y el proyecto sigue caminando. El proyecto Racing no puede haberse parado solamente en Medina. Tiene que pararse a través del club. Entonces Medina, como si lo hubiera ido mal, se iba. También pasa lo mismo. Y digo...